¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. En esta ocasión vamos a hablar de el mejor libro del planeta. Forbits, estoy súper contenta de hacer esta reseña porque quiero transmitirles todas las emociones que yo sentí al leer este libro. Es simplemente maravilloso. De hecho, después de leer este libro, tuve una resaca literaria en plan, es tan maravilloso que voy a leer ahora porque nada es comparado con este. El libro del que estoy hablando no es nada más y nada menos que El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss. Este es un libro maravilloso, espectacular, increíble, despierta muchísimas emociones y plantea muchísimas preguntas. Antes de que vayamos de lleno a la historia, ¡vamos a lo práctico! El temor de un hombre sabio es el título del libro. Patrick Rothfuss es el autor. Fue publicado el 1 de marzo del 2011. Cuenta con 1189 páginas. El editorial que él lo publicó por primera vez fue Editorial Doe Books. La letra realmente es bastante pequeña, pero cada letra escrita en este libro vale la pena. En la portada del libro nos encontramos de nuevo con Cot. ¿Cot? ¿What? ¿Bot? Aquí está él en el centro, vestido de negro con una espadita en la mano. El libro empieza justo donde termina el libro anterior. En la última frase que leemos de El nombre del viento, comienza el temor de un hombre sabio, ligando la historia tal cual, de principio a fin. La historia de Cot sigue creciendo. En la contraportada nos dicen que Cot es expulsado de la universidad. Sin embargo, esto tampoco es así. Una serie de situaciones lo llevan a no tener dinero para afrontar la matrícula y tomarse un tiempo sabático fuera de la universidad. Que nos va a contar la historia de Cot. ¿Qué pasa cuando sale de la universidad? Se reencuentra con Dena porque en las casualidades de la vida lo siguen llevando por el mismo camino a reencontrarse una y otra y otra vez. También lo lleva en la búsqueda de un mecenas para poder facilitarle la vida. Lo cual ya le toca porque la ha pasado muy mal durante todo este primer libro y durante muchas partes del segundo sigue pasándolo muy, muy, muy mal. Volvemos a la universidad. Lo podemos vivir un poco más intensamente. Lo cual es maravilloso. A mí me gustó muchísimo ese lapso. Patrick Rothfuss da un giro a la historia que es este tiempo sabático que se da a Cot de la universidad y que para mí es maravilloso porque si yo le puse 4 o 5 estrellas al nombre del viento fue precisamente por la necesidad de conocer este mundo maravilloso que ya lo dije nos da Patrick Rothfuss. No saben si quieren leer esta saga de la crónica del asesino de Reyes. Les voy a dejar la reseña del nombre del viento por aquí. Por si les interesa que le den click y la puedan ver. Y entonces sepan de qué es de lo que les estoy hablando. Cada mota de polvo, cada ladrillo, cada árbol, cada taberna en el mundo de Rothfuss está perfectamente bien colocada. Sin embargo no te quedas satisfecho. Quieres conocer más. Y Rothfuss, Rothfuss que es un genio, que es maravilloso y que nos ha escuchado a todos decide que en este libro nos va a complacer a todos y nos va a permitir conocer su mundo un poco más. Salimos de la universidad, salimos del pueblo, cogemos un barco y nos vamos. Corremos muchísimas aventuras. Este libro tiene el doble de aventuras, el doble de suspenso, el doble de todo. Es que es muy completo, es maravilloso. Vamos a ir en busca de un mecenas, donde Quod se va a tener que buscar la vida para encontrar a este lord. Es el favor de Alveron el que Quod va a intentar ganarse. Para ello tiene que ingeniárselos para poder entrar a su corte. Tiene que ingeniárselos para caerle en gracia. Ahí conoceremos la corte, conoceremos las mentalidades de los ricos en este maravilloso mundo de Rothfuss. A lo mejor en el tercer libro o en algún punto sabemos si este mundo tiene un nombre. Pero por lo pronto no lo necesita, te sabe llevar por la historia de una manera impresionante. Vamos a conocer todo. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que tiene muchísimas leyendas. Leyendas sobre este mundo. Tiene sus propios cuentos, sus propias canciones, sus propias historias, sus propias mitologías. Que por primera vez, a diferencia del nombre del viento, las vamos a poder ahondar. Vamos a poder explorar y explotar aún más. Y eso nos enriquece muchísimo la experiencia. Por Dios, por Dios, todo es tan perfecto. Este es un libro que personalmente yo no solo necesitaba leer. Necesitaba que me llegara en el momento adecuado. Nada más abrir el libro, cruzas la puerta a este mundo tan fantástico. Que te hace creer en la magia, que te hace creer en la vida, que te hace creer en la fantasía. Vamos a acompañar a Quod durante ciertos trabajos que tiene que hacer para este futuro o posible mecenas. Vamos a encontrar a un Quod muy crecido y muy arriesgado y muy poderoso. Increíblemente poderoso. Nos vamos a encontrar con estos seres mitológicos que viven en este mundo. Los seres Fata. Como lo es Felurian, la devoradora de hombres o la cazadora de hombres. Y también vamos a seguir a Quod por el Valle de los Adem. Estos guerreros míticos que se dice que no hablan. Que visten todos de rojo, del color de la sangre. Y que son mercenarios. Y encontraremos a Quod entrenando con ellos, aprendiendo cosas. Y sobre todo, acercándose cada vez más al nombre del viento. Te enorgulleces mucho durante estas 1189 hojas. Creo sinceramente que no hay otro libro como El temor de un hombre sabio. Patrick Rothfuss nos regala una verdadera obra de arte con este libro. Es el mejor libro que he leído en mi vida. No he leído nada mejor todavía. No sé cómo decirles, Forbit, que tienen que leer este libro. Que tienen que adentrarse en él. Que tienen que lanzarse a la piscina y vivir estas aventuras de Quod. Porque no se van a arrepentir. Cuando cierras el libro te quedas con una sensación de, mi vida como lector se ha terminado con este libro. No habrá ningún libro que lo supere. Este libro causa adicción. Yo me leí las 1189 hojas en tres días. Porque no puedes dejarlo. El libro está maravillosamente bien escrito. Está narrado de una manera tan excepcional. Si hay algo que quiero destacar de este libro, igual que del nombre del viento. Es la manera en la que está escrita la narrativa, la prosa, las leyendas, las canciones, la historia, las interrupciones. Donde sales de la historia que está narrando Quod para venir al presente y lo que está pasando en la taberna junto a Bast y todo eso. También te presenta ciertas situaciones bastante desconcertantes. Quod te está contando su propia historia que es la de un guerrero mítico, un guerrero impresionante. Como decir, Hércules con el bárbaro. Un personaje de leyenda, un personaje mítico. Y pasan ciertas cosas durante el libro que te hacen dudar de todo. De la historia de Quod, de Báscar, de lo que está pasando. Me muero de ganas de que salga el tercer libro. Por lo pronto dale un spin-off. Quiero agradecerle a Rothfuss habernos dado este mundo maravilloso, habernos dado una razón. Habernos metido en esta enorme y maravillosa historia. Haber escrito esta obra de arte. Y eso fue todo mis queridísimos 4bits. Antes de despedirme les quiero pedir que lean, lean, lean este libro al que yo le pongo 5 de 5 estrellas porque es excelente, es estupendo. Que no tengo pegas ninguna que ponerle a este libro. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. No olviden darle pulgarcito arriba si les ha gustado este video. Y no olviden dejarme todos sus comentarios ahí abajo. Ya saben que los leo todos, absolutamente todos. Les voy dejando mis redes sociales que son el Facebook, el Twitter, el Instagram. Y antes de darte el beso de despedida, no olvides suscribirte si todavía no formas parte de esta familia de 4bits lectores. Un beso enorme, enorme, desde el fondo de mi corazón. Adiós.